En Superdrogas Líder Por la compra de pañales para niños estamos asequeando estas toallas húmedas Enseguida Vercapaba La Secretaría de Tránsito Municipal hace necesario establecer la prohibición de la circulación de motocicletas en horario nocturno en el perímetro urbano del municipio de Pradera para controlar el orden público y garantizarles la seguridad y convivencia pacífica a los habitantes como también evitarles accidentes de tránsito que causen lesiones físicas a los motociclistas por el exceso de velocidad en las vías públicas La Administración Municipal bajo la Secretaría de Gobierno emana el decreto 105 la restricción de horario de vehículos tipo motocicleta el horario de restricción para estos vehículos es de 10 de la noche a 5 de la mañana esta medida se toma con el fin de lograr controlar lo que respecta al orden público de parte de la Secretaría de Gobierno y en cuanto a la movilidad estos vehículos después de este horario la policía está realizando los operativos estos vehículos están siendo inmovilizados El incumplimiento de esta prohibición hará acreedor al propietario de la motocicleta a una sanción por las autoridades competentes en concordancia con las normas legales vigentes Los motociclistas que utilicen este vehículo para movilizarse a lugares de trabajo o lugares de estudio en el horario de prohibición deberán acercarse a la Secretaría de Gobierno Municipal para otorgarles la excepción correspondiente de la Secretaría de Gobierno